Las mejores ofertas del día en Amazon las encontrarás en Choyomatón.com y en la app de Choyomatón para iOS y Android. Usar hojas de laurel. A pesar de que se necesitarían una gran cantidad de hojas para repelar a las cucarachas, han demostrado ser muy efectivas. Puedes colocarlas en las esquinas más oscuras de tu cocina o en cualquier habitación en la que te haga falta. También puedes utilizar gotas de aceite esencial de laurel y obtendrás el mismo resultado. La nepeta cataria o la menta gatuna. Las sustancias que despiden algunas platas, como la menta gatuna, son muy eficaces en el control de plagas. Tener estas plantas alrededor de tu casa puede hacer que estos insectos nunca quieran entrar, dado que su aroma es muy repelente para ellos. El ajo y algunos chiles son plagicidas naturales que pueden servir al ser preparados de diversas maneras para ahuyentar y tratar las plagas de insectos. Puedes colocar estos ingredientes, muy comunes en nuestra cocina, en montoncitos por los rincones de la casa o debajo de los muebles, por ejemplo. Rocía las superficies con zumo de limón. El aroma del limón puede ser muy agradable para los humanos. Sin embargo, las cucarachas lo detestan. Así que podemos utilizar esta información para crear un repelente muy efectivo. Simplemente mezcla zumo de limón con agua y rocíalo por la habitación. Además, es un potente desinfectante que ayudará a combatir y eliminar las bacterias que estos insectos traen consigo. El vinagre es un repelente natural, al igual que los aceites esenciales, como pueden ser el de menta. Al combinar ambos, no solamente estarás tratando efectivamente de controlar las plagas, sino que también dejarás un olor muy agradable en tu cocina, al contrario de lo que ocurre si utilizas muchos insecticidas químicos. Rocíalo en todos los sitios donde estos bichos puedan esconderse y espera el efecto. Y antes de seguir con el vídeo, te pedimos ayuda. Danos un like, suscríbete y pulsa sobre la campanita para ayudarnos a seguir creciendo. El aceite de neem las ahuyenta. Al igual que mencionamos en el punto anterior, los aceites esenciales son muy efectivos para tratar naturalmente los lugares infestados de cucarachas, ya que algunas plantas contienen sustancias que pueden hacer que se alejen de tu hogar permanentemente. El aceite de neem puede encontrarse en su forma líquida pero también sólida, y ambas son iguales de efectivas. Mezcla bicarbonato de sodio con azúcar Según un estudio en el que se realizaron experimentos con azúcar y bicarbonato de sodio, se descubrió que a las cucarachas que consumieron esta mezcla no les quedaron muchos cumpleaños. Coloca en un recipiente una mezcla a partes iguales de bicarbonato y azúcar, y en otro recipiente, al lado, coloca un poco de agua. Esto es efectivo al activar el bicarbonato de sodio con el agua. Rocía las superficies con jabón que contenga bórax El bórax es un químico comúnmente encontrado en productos para la limpieza, como los detergentes, que no permite que estos se endurezcan. Puedes rociar con este tipo de jabones las superficies de tu casa para terminar con este problema fácilmente. Eso sí, debes tener mucho cuidado de que siempre permanezcan en un lugar seco, ya que la humedad afecta su eficacia. Haz una trampa con cinta adhesiva Puedes atrapar a las cucarachas colocando un pedazo grande de cinta adhesiva en las superficies donde las has encontrado. Pon estos trozos con el lado pegajoso hacia arriba y coloca algún cebo dulce o grasoso para traerlas. Debes utilizar un alimento sólido, ya que los líquidos pegajosos como la miel y la mermelada pueden afectar a la adherencia del pegamento. Deberás revisar esta trampa frecuentemente y asegurarte de liberar las cucarachas que se hayan quedado pegadas. Atrápalas a todas con una trampa de café. El café es un atractor natural de las cucarachas y puedes utilizar este dato a tu favor, colocando cucharadas de café humedecido en un vaso y luego poniendo este vaso en un frasco con agua. Los insectos tratarán de entrar a por el café, pero no podrán salir. Será necesario revisar esta trampa frecuentemente y reemplazarla una vez que se haya tenido éxito. Y por último, la trampa del frasco resbaladizo. Para realizar este truco necesitarás engrasar un frasco alto, puede ser con vaselina o alguna otra sustancia resbalosa. Una vez que el frasco esté listo, coloca un cebo adentro, que puede ser queso, mantequilla de cacahuete, azúcar o cualquier otro. Las cucarachas entrarán a por la comida, pero no podrán salir. Así podrás atraparlas y sacarlas de tu hogar rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!